Vamos a dar inicio porque al parecer pues tu compañera está teniendo dificultades para conectarse, chequea ahorita pues y no han logrado responder, quiere decir que probablemente no tengan acceso a internet ahorita, así que vamos a continuar y que ellas en el transcurso ¿verdad? de la semana logren ver la videoconferencia. Entonces vamos a ver en esta ocasión Maleri un corto resumen, permíteme, vamos a compartir pantalla, a ver si me permite visualizar. ¿Puedes visualizar la pantalla de internet? Eh, sí. Ok, perfecto. Entonces en esta ocasión Maleri quiero recordar un poquito lo que hemos estado viendo en la clase anterior y que nos estábamos enfocando en lo que era preexistencia o diseños que ya se han realizado, en este caso alineado a espacios nocturnos y como estos espacios nocturnos vienen a tener una identidad cada uno según una marca específica, según una tendencia y necesidad al consumidor y de igual manera crear un ambiente juvenil que invite ¿verdad? a las personas a sentirse cómodos en ese lugar y a poder llegar con frecuencia también. En la clase del día anterior pues estuvimos viendo también el área donde íbamos a diseñar, en este caso ustedes lo van a hacer y se dejó claro los espacios que tenían cada una de ustedes de acuerdo al tipo de edificio o el tipo de espacio nocturno que iban a desarrollar en el diseño de este semestre. Y como tarea quedó un catálogo de inmobiliarios. Entonces si ya tenían elegido su espacio a diseñar, que vieran los ambientes que hay en ese lugar, en el cine o en el casino o en X lugar y que trataran de investigar los mobiliarios básicos que se necesitan para desarrollar esas actividades. Pues ahí yo sé que estamos pendientes, todavía nos queda pues esta semana y la otra para continuar con lecciones y yo sé que la Semana Patria va a ser una oportunidad porque toda la Semana Patria va a ser libre. Entonces va a ser como que un comodín para ustedes que puedan ponerse al día, organizar su tiempo y realmente poder tener la disposición total para ya quedar pues finas para lo que falta de las lecciones y por ende para luego prepararnos, ¿verdad? Para el parcial cuando corresponda. Ahora, Valerie, en nuestra clase de hoy tenemos un contenido alineado a la imagen o a la definición de las características estéticas, ¿verdad? Visuales, armónicas, pero al mismo tiempo publicitarias que va a tener mi diseño. Quiere decir que en este momento tenemos que tener claro que nuestro diseño va a tener características de mercadeo y esas características tengo que saberlas usar como diseñador interior para poderlas explotar al máximo y que las personas pues queden encantadas, que la psicología del color invite a las personas a estar ahí, que el efecto de las luces, el ambiente, la forma, las medidas y todo lo que tenga ese ambiente sea adecuado y confortable para poder generar esa publicidad que básicamente no se va a dar por medio de mercadeo en anuncios, sino que se va a dar por medio de vivir la experiencia de estar en ese espacio. Entonces, como parte de los elementos a abordar en esta lección, les coloqué un video, un caso de una decoración en una discoteca, en este caso ubicada en España. Les coloqué una lectura que habla de los impactos ambientales y me gusta bastante hablar de eso porque recordad que estamos hablando de una publicidad y de un mercadeo, pero esa publicidad y mercadeo con toda la tendencia virtual de hoy en día, vos tenés que curar en salud tu diseño, que no salga ahí expuesto en alguna red social porque hay mal manejo del sistema ambiental, de que hay muchos desechos que tal vez tienen la basura en un lugar y no se mira cómo se le da vuelta o sostenibilidad a ese asunto o puede ser de que se permita mucho lo que son los tipos de bebidas y no sea tratamiento, no se cuida. Aquí habla desde la parte del reciclaje hasta la parte de la seguridad y saneamiento del lugar y la limpieza, porque todo eso tiene que ver con el sistema ambiental. También les comparto un video muy explicativo y bien detallado acerca de la imagen corporativa, pues yo me imagino que ya este momento ustedes en alguna parte de la carrera han tenido algunas clases alineadas con mercadeo, me imagino, no sé. También me puedes aclarar si acaso no. Sí, tuvimos una de fundamento del mercadeo y se me ha pasado. Perfecto, entonces esa clase me imagino que las encaminó un poquito a la identidad, como dice el nombre, el fundamento de la parte del mercadeo y que ustedes de hecho venden con su producto y su producto es su diseño. Y en este caso el diseño de espacios nocturnos va a tener un logo, va a tener una identidad, va a tener una cara, ¿verdad? Donde dice el nombre y todo el asunto, que de eso se encargan los especialistas que son los diseños gráficos. Pero nosotros como diseñador enmarcamos ese logo, enmarcamos en una fachada o en una entrada principal o en la parte interna o en la recepción o en el centro de la pista de baile. O sea, no importa el tipo de espacio nocturno, vos vas a enmarcar tu logo, tu marca y la vas a explotar para que se mire, para que se conozca, para que quede impregnada en las mentes, ¿ok? De los usuarios. Entonces, en este video yo les comparto que es una marca, cómo es la identidad corporativa y cómo es que se da el sistema este de todo el papeleo, del logo, la representación y todo lo que trae. Y además de eso, pues les comento ahí cuáles son los tipos de identidades corporativas que existen y cómo llegan directamente al alcance del consumidor, gracias a su identidad tanto de color como de forma, algunas por su trayectoria, otras por su simbolismo, y como diseñadores, el reto, ¿verdad?, que hay de diseñar áreas y espacios que puedan combinarse y generar ese diseño del espacio nocturno siempre enmarcando la identidad visual de la marca o, en este caso, la imagen corporativa que tenga su diseño. Les comparto otro video que aparece, es un video flash porque es súper rápido. Y en ese video sale el logo del casino y muestra cómo se genera ese logo y cuál es la intención del logo, en este caso de un casino. Y luego, un último video que yo sé que es un poquito interesante, tal vez algo nuevo, no sé, ¿verdad?, si a estas alturas ustedes han tenido la oportunidad de travesear o irse un poquito de la temática del diseño gráfico, pues te cuento que yo no lo manejo. Tengo alguien ahí que me ayuda cuando necesito crear ciertas cositas gráficas, pues que maneja bastante bien esa línea. Pero, en el caso de ustedes, y gracias a la tendencia, que ahora está virtual, que puedes irte a tutoriales y sabes ilustrador, que puedes irte a una página web y ya creas un logo, que puedes irte a una app en el celular y ya creas un logo. En este caso, para el ejercicio académico, te funciona bastante, ¿no? Y cuando ustedes vayan a hacer sus tiendas, sus restaurantes, así académicamente, sus proyectos, yo sé que ustedes ya están terminando, pero eso les puede servir para su monografía también. O pues pagan o aprenden directamente en ilustrador, que con tutoriales se puede aprender bastante bien. Entonces, acá el chico te muestra, pues, una técnica de cómo crear la marca, que ahora es la tendencia del branding, que le llaman, de la marca es lo mismo. Entonces, él empieza a tratar de explicar primero la identidad de los logos y el impacto que tienen. Y te dice cómo tiene que ser un logo, cuáles son los agujeros que lo tienes que cometer. ¿Para qué? Bien práctico y juvenil y dinámico. El muchacho, cómo explica las formas de hacer el logo, incluso, pues, qué colores podrían funcionar de acuerdo a unos ejemplos que él te plantea. Entonces, viendo esos ejemplos, ustedes ya pueden tener la idea general de poder entender cómo se transmite un logo. Entonces, ahora el trabajo, ¿verdad?, para esta tarea es poder generar un logo y generar el estilo, ¿ok? Que las dos cosas van de la mano. Ok, escoger el estilo o generar el estilo. Vos podés decirme, profe, yo voy a trabajar con un estilo egipcio. Voy a hacer un casino así, tipo faraón, pero nada que ver, algo súper genial, algo real, que tenga la tradición y la cultura de esta gente egipcia, que no sea solo la fachada como el faraón, sino que sea interiormente una cosa genuina que involucre hasta mobiliario de tendencia egipcia. Y qué sé yo, tantas cosas que tienen complementos decorativos. ¡Qué belleza! Vamos poniendo un ejemplo. Entonces, si ese es mi estilo que yo estoy eligiendo, un estilo étnico alineado a la parte egipcia, entonces yo puedo venir y buscar un logo, una app o en línea, y buscar un logo que tenga esa identidad, ¿no? Que pueda salir la figura de la silueta, la figura así como muy general, para parecer algo animado. Algo más abstracto son los logos que hoy en día están más en tendencia, y que son los logos que impregnan más a la mente de la persona, y que te sale todavía más estética la parte visual del logo, de la marca. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Ustedes eligen su estilo, si es un estilo definido, como el ejemplo que les acabo de dar, o es un estilo y con inspiración. Recuerden que está la parte inspiradora del mood board, aquella tabla de inspiración que vos venís y haces, tu tabla, me voy a inspirar en X, no sé si te vas a inspirar en licores, por el tema del espacio nocturno, te vas a inspirar en romance, o te vas a inspirar en amistad, y empiezas a generar tu estilo, es decir, va a ser algo contemporáneo, y va a ser algo alineado a amistad. Ok, a fuerza, a unión, o a juventud, a vitalidad, dinamismo. Entonces haces tu estilo y empiezas a decir vos, ya sea el estilo que ya existe, que vas a retomar, o uno que vos estés combinando y entrelazando con tu inspiración, y lo que quiero de ese estilo es la definición del estilo, las características visuales interiores que va a tener, la paleta de colores y obviamente su efecto psicológico, los materiales en tendencia que tiene ese estilo, para demostrar las plantas de interiores que podrían acompañar. Ya sabemos que esto es una parte preliminar de mi estilo, no es que si esa planta la pusiste, Leila, la vas a poner en tu diseño. No, porque vos primero agarras toda tu set de información, la tenés que procesar y luego ver cuáles si te convienen para colocarlos en tu diseño. Entonces, pero ya ir pensando en cuáles plantas podrían ser de acuerdo al estilo, porque si hablo de un estilo, en este caso egipcio, yo tengo que irme a plantas de papiro, de palos de coquito, pequeñas, grandes, medianas, que son palmeras, ¿no? De esa línea y de esa familia. Complementos decorativos prospectos. Y ejemplos de fotos de interiores, de el estilo aplicado, pues algunas vistas interiores. Entonces necesito que tengan esos dos elementos la tarea. Un logo, que puedan hacer en una app o en una página en línea, hay bastantes páginas que les pueden facilitar hacerlo. Y respecto al logo, o al revés, o del estilo, se inspiran en el logo, o del logo se inspiran al estilo. Yo no sé qué orden ustedes van a usar, porque los dos órdenes funcionan perfectamente. Pero lo que yo quiero es que tengan relación, ¿ok? Que el logo tenga una unidad visual armónica con el estilo que están seleccionando. Entonces es una tarea que yo sé que no la van a hacer en un ratito. No es tarea para media hora, es tarea para dedicarse un tiempo, hacer la conciencia, porque de hecho de esta tarea depende su diseño. Entonces tienen que hacerla con bastante, bastante concentración, y sobre todo definición, que realmente les guste el logo y que realmente les guste el estilo que están tomando, que es el estilo que van a aplicar en su diseño de este espacio. ¿Ok, Valeria? Ok, todo claro, Gargi. Una pregunta. ¿Sí? En la tarea anterior, que es sobre el mobiliario para espacios nocturnos, es el mobiliario que más o menos tomamos de inspiración para el espacio que vamos a diseñar. Sí, usted dijo que eligiéramos dos, karaoke, por ejemplo, elegí karaoke y casino, porque había hecho el modelo análogo del barcafé. Y lo que hice fue poner mobiliario general, no puse iluminación. ¿Tengo que dar iluminación y, por ejemplo, lo de los servicios? No va ni iluminación, ni complementos, solo es como un catálogo inmobiliario. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muebles que vos en tu vida, pues, habías visto, por ejemplo, una maquinita. A ver, me dijiste, ¿tomaste karaoke? Sí. Ah, ok. Entonces para karaoke tienes que generar un tipo de mobiliario, es la pantallita con las letras. Ok, un tipo de mobiliario para karaoke, pensando, son las sillas y las mesas. O si vas a ponerlo en banco, alto, para que sea como una mesa para estar ahí con amigos en términos más altos, que no sea una mesa tan baja, que crees. Sí, porque todo fue, fueron lo que son sofás, sí, hasta burlet, mesas. Exacto. Así. Ah, ok. Sí. ¿Por qué general? Porque ahora en tu estilo tenés que transmitírmelo a una identidad y a un estilo definido, ¿ya? Entonces ahorita solo era recabar qué tipos de móviles necesito, y ahora transmitirlo a un estilo ya definido que quiero centrar. Perfecto pues, Valerie. Entonces así quedamos, saludos. Y cualquier duda, pues las chicas igual que puedan ver el video, lo voy a subir ahorita que termine de renderizar a la plataforma. Y estamos en contacto siempre en el grupo. Ok. Nos vemos. Buenas tardes.